Hola que tal estemos amigos del canal Jueve Cuadro, un saludo especial para todos ustedes en este miércoles 5 de enero y bien, como ustedes están viendo el título, ya no es sorpresa, ya no me sorprende de que Guillermo Lazo sea un hombre que tenga escondido todas sus riquezas, cuando este tipo habla de transparencia este tipo nos clavó con esta ley tributaria y bueno, aprobado ustedes ya saben con la ayuda de quien de las abstenciones, nos cobran impuestos y este tipo saca su dinero al país para esconderlo y evadir impuestos entonces vamos a mostrarle más adelante la captura de vídeo del periodista de Estados Unidos que se puede hablar de forma literal ha desnudado al banquero evasor Guillermo Lazo, los Pandora Papers, que tiene propiedad de este tipo miren, para lavar activos es fácil, puedes comprar propiedades, con el fútbol también, pero este tipo tiene hartas propiedades, bastantes propiedades en Florida y esto es lo que ha descubierto el periodista de Estados Unidos ha descubierto también offshore, donde si se le descubre, así se le descubre, el sabido de Lazo con su equipo de abogados inmediatamente desactiva esas offshore y las cambia de lugar, por ejemplo de Panamá a Delaware, de Delaware a Dakota al Sur de Dakota al Sur a Florida, etcétera, etcétera entonces, para ganar tiempo vamos a mostrarles la captura de vídeo, aquí vamos bien, para todos los señores del canal, aquí está la captura de vídeo de la cuenta que ustedes conocen este periodista de Estados Unidos, Felix, que ha dado datos importantes del tema Pandora Papers y donde Guillermo Lazo hay que decirlo, lamentablemente salió impune, Guillermo Lazo se ríe de todos los ecuatorianos porque tiene, él tiene comprado todo, tiene asamblea, contraloría, fiscalía, procuraduría, acorde constitucional consejo de participación, todos los por el estado, entonces vamos a leer la nueva evidencia aunque no se puede hacer nada, pero el objetivo, mi razón principal de hacer esto es para que ustedes puedan ver como Guillermo Lazo sigue violentando la ley, como Guillermo Lazo rompe todo lo que es constitución reglamento, todo y este tipo tan cínico como Lenín Moreno, no le pasa absolutamente nada para que ustedes vean que Guillermo Lazo no tiene que estar en la presidencia, bueno, abrimos comillas la cuenta de Felix, esto les sorprenderá, cuando creamos que ya nada nos sorprende el evasor al encontrar aún otra propiedad, le seguimos el rastro y obtuvimos pruebas de cómo esconden offshore cambian de nombre y juntaron seis offshore de la Florida y las mudaron a Delaware, así es las, cuando Guillermo Lazo le descubren que es lo que hace el sabido él y con su equipo todos sabemos que, aquí son los tetaferros, no María Lourdes, Alcibar, los hijos, Santiago Javier Lazo, Alcibar, etcétera, etcétera, las cambian, ya no están en Florida, ahora están en Delaware, vamos con la siguiente captura, a ver, para que ustedes vean, pero como acá nada desaparece, aquí vamos en el ya conocido registro de la propiedad de Broward County, Florida, bueno, aquí está la dirección para que ustedes puedan observar, escriban Brickle One offshore de Lazo, así es, Brickle One es una offshore de Lazo y se abrirá el archivo de una propiedad en la parte inferior de la fecha, en la fecha 26 de mayo del 2015, está el precio en 405 mil dólares, aquí está la dirección para que ustedes vean o vayan a la cuenta de Feeling en Twitter para que vean los resultados, vamos con la siguiente captura, clic en el número, bueno, aquí está el número de registro y se abrirán documentos de la compra, allí está Brickle One Investment LLC, en el documento de la derecha se ve que está, que esta fue formada en Delaware, para eso fiscal, como sabemos que está, como sabemos que esta es el elevador, vamos a la página donde se registran las corporaciones, bueno, no le puedo mostrar esos datos porque hay información privada y no se puede, no, por el reglamento aquí, pero una vez más les indico, quieren ver, vayan a la cuenta Twitter de Feeling y pueden descubrir, pueden observar y leer toda esa información, vamos con la siguiente captura, link, search, zoom, aquí está el punto org, aquí está el link para los que desean, en esta hay una lista de links al fondo, la de abajo es de cuando se formó, cuando se cambió, cuando se hizo desaparecer a Tourist y en Merger, como el abogado del evasor junto a 6 offshore y los mudó a Delaware, todo un entramado, así es, aquí está la información porque ahora estamos en tiempos de tecnología, nada puede quedar oculta y para que ustedes comprendan, aquí se ve cuando Guillermo Lazo, su equipo de abogados sabidos y testaferros modifican, editan, distorsionan, eliminan, crean, extienden o recortan una nueva offshore, Tourist, todos sabemos que Tourist es uno de los testaferros de lazo y fue llamado y no fue a la Asamblea Nacional, a la Mesa de Garantía Constitucional, así mismo como María Lourdes Alcibar y el hijo Santiago Javier Lazo Alcibar, no fueron, no fueron llamados porque son los testaferros de la abogada y le dijeron, no vayas porque vas a hacerle la casita a Guillermo Lazo, porque había buenas preguntas y recordándole las preguntas cuáles eran, señora María Lourdes Alcibar, usted es testaferro de lazo, usted es beneficiaria, muéstrame los documentos de impuesto de donación o si ese dinero está aquí y como dice la ley de presos fiscales que si los familiares o algún familiar sea cónyuge, tío, hermano, padres, hijos, no está imposibilitado y Lazo sería automáticamente destitudo, por eso que no fue, vamos con desintegraturas y aquí el plato fuerte, bueno más fuerte, Miguel Macías que también es otro testaferro de lazo, es quien firma la autorización para que seis offshore se junten, Merger en una sola y se las mude a Delaware, aquí está la dirección, Lazo jamás podrá negar esto, Macías es su empleado en el banco de Guillermo Lazo, aquí está, así es, Javier, este Miguel Macías, disculpen, Javier Macías es el otro de Lenín Moreno que este testaferro también, Miguel Macías es otro, es bueno, este testaferro de Guillermo Lazo, y vamos con la última captura, dice, esta es la propiedad, no está en venta, se calcula que su precio es de 663 mil con 24 dólares, ganancia de más de 200 mil, más fotos y precios estimado hoy, bueno aquí está la dirección para que vean las propiedades de Guillermo Lazo, estas son propiedades de Guillermo Lazo en offshore, compradas con cuentas offshore, el presidente del Ecuador no puede desmentir nada de lo que yo publico, por eso calla y por eso no me puede callar, seguiremos, eso es lo que hice aquí, porque miren esto es simple, si fuera mentira todo lo que publican, como en este caso la cuenta Philips, Guillermo Lazo saldría a desmentir y se escucha esta famosa frase que dice, al que calla otorga, si te caes en silencio, ¿qué significa? que estás aceptando de todo lo que te dicen, porque una vez más si fuera falso sale a desmentir, como ya hemos conversado el año pasado, si me acusan de tener dinero para esos fiscales, si yo fuera Lazo, bueno si fuera honesto, Lazo no es honesto, Lazo es un inmoral que tiene cuenta offshore de manera indirecta, pero sigue siendo, teniendo participación directa, así es como ya hemos visto en otros videos, no se mueve un centavo, un solo centavo, no se mueve esa offshore sin antes el permiso de Guillermo Lazo, así es, entonces si me acusan de eso, ¿qué yo diría? muy bien, me acusa de tener offshore, aquí está el documento que está disuelta, el dinero lo trae acá al Ecuador y aquí está el impuesto que pagó y todos los dineros están aquí en el cobro, con eso los callaba toda la asamblea, callaba todo el correísmo, otra forma de callar a la oposición, mostrar el documento de donación, diciéndole, sí, disolví mi offshore y se la di a mi mujer y a mi hijo, aquí está el documento con el impuesto pagado a la donación y con eso cayó a toda la oposición, al correísmo, etcétera, etcétera, pero nada de eso hemos demostrado Lazo, como dice aquí Filipe, si no puedes mentir nada es porque calla y él sabe que es culpable, así, así está de simple. Entonces está claro, ustedes pudieron ver cómo Guillermo Lazo esconde su dinero, esconde las offshore, sus propiedades y como les dije, no, les dije hace unos minutos, esto es de sorprenderse, Guillermo Lazo no puede ser presidente, Guillermo Lazo es un ciudadano que está imposibilitado por todas partes, pero vivimos en el Ecuador, vivimos en el Ecuador cuántico y bancario también, donde aquí no se respeta la ley, aquí es pareciera que si nosotros vivimos en una jungla donde no hay ley, así es, no hay ley, no hay reglamento, no hay nada y aquí cada quien hace lo que le da la gana. Miren cómo Lazo salió impune de la Asamblea Nacional en el tema Pandora Papers, así es, salió impune la fiscal 1020, Diana Salazar, no hace nada, el contralor, para salvarlo, dijo que Dakota al Sur no es offshore, cuando todo el mundo señala a Dakota al Sur como offshore, menos el contralor, sin vergüenza de aquí, el Río Frío, a peor Río Frío, para él no, para salvarlo a Lazo. La Corte Constitucional tiene todos los poderes del Estado a su favor, el banquero Pandora Guillermo Lazo, por eso no es sorprenderse, pero como les dije, esto es para que ustedes vean como Guillermo Lazo sigue escondiendo, Guillermo Lazo tiene su dinero, tiene todo y ha evadido toda su vida, ha evadido toda su vida en el Ecuador y ahora es presidente y sigue evadiendo y sigue sacándole provecho, ya no paga la adherencia, ahora su dinero Fior la puede traer pagando un 3% para que vean como son las cosas, bueno, eso es lo que les quería conversar a todos ustedes, mis estimados amigos, saquen sus propias conclusiones, muchas gracias por estar aquí, dale me gusta, compartan este vídeo, suscríbanse al canal y si me hacían apoyar pueden convertirse en miembro del canal, tuve un excelente miércoles y nos vemos, chao.